Unas por otras jamás me he dejado Y el que lo ha hecho sabe de que hablamos Las corrientadas nunca me han gustado Se lamentan haberse equivocado Soy hombre serio, mi escuela fue en barrio Y la piedra no existe, pa'l contrario Ojo por ojo ven ven anotados Y el que se rime aquí lo arremangamos ¿Cómo es posible que tengan de menos? Solo porque no tuviste ni un peso Yo no respetaré si no hay respeto No hice la línea y no soy un pendejo Conten las balas y cargueme y cortan Diente por diente, claro, unas por otras Hoy tenemos bien firme la bandera En que un tron dejas la manzana pesa Trucha mi compa, no más nos enreden Dale el gatillo pa' que no le pese Hoy se alucinan con lo que se escucha Pero en las calles algo sí se aprende Si eres corriente no duras ni un año Si eres derecho tienes un respaldo Suena más fácil lo que estoy diciendo Pero al corriente le gusta el dinero Soy el fatón y con mi mano cuenta Y al que me cuida hoy se le regresa Cuide su boca, no suelte la lengua Que la gente solo busca en la presa Gente con gente y eso comprobado Con los mangueras soy muy desquiciado Cuando me atora no tengo paciencia Es que do el tiro en corto pa' fumarlo Desmandamientos que cargan la empresa De los corridos se escucha la escuela El que comanda solo es una letra Que en el principio su palabra pesa Efraín y Efraín saben conmigo cuentan Mi compa chachis siempre bien alerta Eile fue un barro que muchos conocen Pero la piensan porque no le llegan Si eres un barro que muchos conocen